En este segmento de pláticas de salud nos acompaña Denise Pisa, coordinadora de alcance regional con OHA. Bienvenida Denise. Gracias Paz, un gusto estar aquí. Gracias, gracias a ti por tu tiempo y por poder estar aquí con nosotros para compartir la información más reciente sobre esta pandemia de COVID-19 en Oregon. Recientemente escuchamos sobre la aprobación de una segunda dosis de refuerzo. Hoy Denise nos viene a platicar con más detalle sobre por qué la segunda dosis de las vacunas de refuerzo es tan importante y cómo podemos celebrar con nuestros amigos y seres queridos. sanamente. Antes de continuar con el tema de hoy, Denise, ¿nos podrías dar una actualización sobre los casos de COVID-19 y la vacunación en Oregon? Sí, muchas gracias Paz. Como siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes y agradezco la confianza en proveerles información para ayudar a mantenerlos informados y así poder contribuir al bienestar de nuestra comunidad. ¿Sabes? Aunque los casos positivos diarios de COVID-19 y las hospitalizaciones no muestran números tan alarmantes como antes, aún debemos seguir cuidándonos especialmente si estamos en una situación donde hay alto contagio o si somos parte de algún tipo de grupo vulnerable. Otra razón importante por la cual no debemos bajar la guardia es porque estamos viviendo un incremento de contagios con una nueva subvariante de la variante Omicron. Es importante que nos sigamos cuidando ya que el virus aún sigue rondando. Por eso se sigue recomendando mucho el uso de cubrebocas junto con la vacunación como forma para evitar contagio y no enfermarse gravemente o ser hospitalizado. Para que la vacuna sea efectiva, asegúrese de estar completamente vacunado y ponerse las vacunas de refuerzo en cuanto sea posible y cuando sea el tiempo apropiado. Ahora, pasando a los datos de vacunación en nuestra comunidad latina de Oregon y tomando en cuenta que este reporte incluye las personas que se identifican como tal y que son mayores de 18 años, los reportes indican que el 65.9% se ha vacunado con por lo menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 y el 58.9% ha completado su serie de vacunación. Lamentablemente, nuestros números en términos de vacunas de refuerzo son bastantes bajos, con solamente el 26.6% que se ha puesto esa vacuna de refuerzo. Esperamos que con la información de hoy pueda ver por qué las vacunas de refuerzo son necesarias e importantes y se anime a ponerse el refuerzo para mantener su inmunidad alta. Y recuerde que las vacunas aún siguen siendo gratis sin importar su estatus migratorio y puede llamar al 2-1-1 para que le ayuden a encontrar un sitio de vacunación cercano a usted o también visitar vacunacovid.oregon.gov. Perfecto, Denise, pues ahí tiene la información. ¿Y qué nos puedes decir sobre los casos de COVID-19 en nuestra población latina de Oregon? Bueno, los últimos reportes nos muestran que desde que comenzó la pandemia se ha hospitalizado a 3,436 latinos por COVID-19 y más de 50,000 han tenido un caso positivo aunque no necesitaron hospitalización. Sin embargo, existen más de 42,000 individuos que no se sabe o se supo su estado. Ahora, en términos de fallecimientos, lamentablemente se han reportado 419 muertes dentro de nuestra comunidad latina desde que comenzó la pandemia. Y pues para todas las familias que han perdido un amigo o un ser querido durante esta lamentable crisis, les enviamos un abrazo y nuestro más sincero pésame. Y me gustaría recordarles que hay apoyo para su salud emocional y mental y no dude en llamar al 2-1-1 o visitar másfuertesoregon.org donde podrá encontrar recursos sobre su salud mental en su idioma. Y también puede llamar al 866-917-8881 para sesiones gratis de consejería desde su casa. Excelente información. Yo le recuerdo y le repito los números de teléfono, el 2-1-1, que es un número donde puede encontrar una gran variedad de recursos, especialmente también estos de sesiones de gratis de consejería. También puede llamar al 866-917-8881 y visitar másfuertesoregon.org. Y gracias también a ti, Denise. Y también gracias por recordarnos lo importante que es vacunarnos, sobre todo ponernos la vacuna de refuerzo y pues sin más, aprovecho esta oportunidad para pasar al tema de hoy, la nueva aprobación de una segunda dosis de refuerzo. ¿Cómo se puede recibir la segunda dosis de refuerzo, Denise? Bueno, la segunda dosis de refuerzo se puede recibir al menos cuatro meses después de que haya recibido la primera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Muy bien. ¿Y quiénes pueden recibir la segunda dosis de vacunación, de vacuna de refuerzo, perdón? Bueno, las personas de 50 años o más pueden recibir una dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna. Las personas inmunodeprimidas o que tienen un sistema inmune débil de 12 a 17 años pueden recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer. Las personas inmunodeprimidas de 18 años en adelante pueden recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna. Los adultos de 18 años que recibieron la vacuna Johnson & Johnson como su dosis primaria y de refuerzo pueden recibir una vacuna de Pfizer o Moderna como segundo refuerzo. No se requiere tener prueba de elegibilidad, aunque los proveedores pueden solicitar la confirmación de su última dosis. Y las personas pueden recibir una dosis de refuerzo en la mayoría de los lugares que brindan vacunas contra COVID-19. Si usted tiene más preguntas, también es importante consultar con su médico o con un profesional de salud. Así es, Denise. Y para aquellas personas que todavía no están convencidas de que una segunda dosis es buena, ¿por qué, Denise, es tan importante que uno reciba una segunda dosis de refuerzo? Sabes, Paz, lo hemos mencionado antes, pero la inmunidad de los refuerzos tiende a disminuir en tres meses. Si usted se encuentra en alguno de los grupos que mencionamos anteriormente y recibió su último refuerzo antes de enero del 2022, ahora es elegible para obtener un refuerzo adicional. Y las personas con inmunodepresión moderada y grave pueden hablar con su doctor o clínica para que les ayuden a tomar la decisión sobre si es necesario recibir esa segunda dosis de refuerzo. También sabemos que las vacunas siguen siendo la mejor manera de protegerse contra la enfermedad de COVID-19. Ya vemos que los CDC, que vienen siendo los centros para el control y la prevención de enfermedades, informaron que durante el aumento de Omicron, las personas que habían recibido una dosis de refuerzo de una vacuna contra el COVID-19 tenían 21 veces menos la probabilidad de morir y 7 veces menos probabilidades de ser hospitalizadas. Así es que otra dosis de refuerzo agregaría otra capa de protección. Y si aún no ha recibido su primera dosis de refuerzo o su serie primaria, puede encontrar una clínica de vacunación contra COVID-19 cerca de usted. Nuevamente vamos a repetir el número llamando al 2-1-1. En algunos sitios también hay vacunas contra la gripe que son gratis. Muy bien. Denise, ¿y qué tal para las personas que tienen un riesgo bajo de enfermarse? ¿Aún se deberían poner la vacuna de refuerzo? Incluso las personas que tienen un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave por COVID-19 deberían recibir una dosis de refuerzo para protegerse a ellos mismos y a los demás. Una dosis de refuerzo puede permitir que se vuelva a generar, o bueno, permite que se vuelvan a generar los anticuerpos neutralizantes que aumentan la capacidad del cuerpo de defenderse para evitar un caso de recaída. Incluso si no tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente, podría infectarse con el virus y contagiar a otras personas, como a los niños que son demasiados jóvenes para recibir la vacuna, o los adultos mayores o las personas inmunocomprometidas. Y como hemos visto y hablado antes, la primera serie de vacunas fortalece el sistema inmunitario para generar los anticuerpos necesarios. Y con el tiempo, esta respuesta disminuye y una dosis de refuerzo ayuda a generar niveles más altos de anticuerpos y a mantener la inmunidad durante más tiempo. Entonces podemos decir con confianza que luego de unos pocos días la inmunidad es igual o mejor que la inmunidad alcanzada luego de la primera serie de vacunas. Y quiero recordarles que las dosis de refuerzo están ampliamente disponibles y se pueden encontrar en cualquier sitio donde pongan vacunas contra COVID-19, como en farmacias, consultorios médicos y clínicas. Y también no se requiere prueba de elegibilidad, aunque los proveedores pueden pedir una confirmación por escrito de su última vacuna. Y por último, según la legislación de Oregon, a partir de los 15 años las personas pueden dar su consentimiento para recibir tratamiento médico de una persona o clínica con licencia médica, incluyendo las vacunas. Gracias, Denise. Y una última pregunta sobre las vacunas de refuerzo. ¿Deberíamos preocuparnos de la miocarditis y la pericarditis como un efecto secundario de la vacuna? Buena pregunta, Paz. Este, la miocarditis y pericarditis son efectos secundarios poco frecuentes de la vacunación en algunas personas. Para aclarar un poco, la miocarditis es una inflamación del músculo del corazón y la pericarditis es una inflamación del revestimiento que rodea el corazón. Ambas enfermedades se encontraron en algunos pacientes luego de recibir una vacuna mRNA contra COVID-19, como Moderna o Pfizer. Y estos casos ocurren con más frecuencia en personas de género masculino que tienen entre la edad de 12 y 39 años que en mujeres y en hombres mayores. Las investigaciones de los médicos de los CDC han estudiado estos casos y han determinado que el riesgo de una enfermedad grave producida por COVID-19 es mayor que el riesgo de desarrollar una de estas afecciones cardíacas poco frecuentes después de la vacuna. Es más probable que la miocarditis y la pericarditis ocurran por una infección por COVID-19 que como consecuencia de la vacunación. Así es que vamos a recalcar que las dosis de refuerzo son seguras y eficaces. Gracias, Denise, por esta actualización tan importante y esperemos que muchos vayan sin preocupaciones a ponerse su vacuna de refuerzo, ya sea la primera dosis o la segunda. Y ahora para abordar la segunda parte de nuestro tema, las reuniones, Denise. Ya se llegan los días de buen clima y muchos de nosotros nos estamos preparando para las celebraciones, tanto como bautizos, quinceañeras, bodas y días festivos, como para el Día de las Madres ahora en mayo. También después de dos años de pandemia ya nos queremos juntar con nuestros familiares y amigos. ¿Será esto seguro, Denise? Gracias, Paz. Pues fíjate que hoy en día muchas personas están vacunadas o se han recuperado recientemente del COVID-19 por lo que tienen un grado de inmunidad. Y los casos de COVID-19 también son bastante bajos por lo que podemos juntarnos. Pero aún así debemos hacerlo de una manera con la que reduzcamos nuestro riesgo. Si se reúne en un lugar que está cerrado con mucha gente y especialmente si lo hacen sin cubrebocas, debe aceptar que existe una buena probabilidad de ser expuesto al COVID-19. Y como por ejemplo, si está en un lugar con 100 personas y asumimos que dos tendrán COVID-19, pero los casos están aumentando un poco. Así es que hay que tener esto en mente. Hay que recordar que COVID-19 se propaga a través de las partículas en el aire. Entonces, si se reúne adentro, una buena ventilación puede ayudar a crear un ambiente más seguro. Y también quizás debe considerar mantener las reuniones un poco más pequeñas para que las personas puedan tener más distancia entre otros. Y como siempre, pues la mejor protección para todas las personas de cinco años en adelante es vacunarse y ponerse la vacuna de refuerzo. Y si aún quieren aumentar su protección, también vacunarse contra la gripe. Puede hacer una cita o ir a un lugar de vacunación para la primera inyección, la segunda y la inyección de refuerzo. Las vacunas aún nos ofrecen nuestra mejor protección y tener las dosis recomendadas de vacunas es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a los seres queridos con los que desea reunirse esta primavera. Otra cosa que pueden hacer para mantenerse sanos es mover su reunión al aire libre para celebrar estos buenos momentos. Si todos están vacunados y tienen su vacuna de refuerzo, qué bonito sería poder disfrutar de las sonrisas de sus invitados a la luz del sol. También otra herramienta que puede usar es llamar al 2-1-1 para saber si su comunidad o la comunidad donde se está reuniendo tienen una gran cantidad de casos de COVID-19. Eso debería ayudarle a decidir qué tipo de medidas debe tomar para mantenerse seguro. Muy bien, muy buenas opciones, Denise. La verdad que sí, yo también ya estoy lista para poder disfrutar de la familia y de las reuniones al aire libre. Pero antes de ponernos tan cómodos, ¿qué cosas debemos considerar o qué preguntas nos podríamos hacer para poder medir nuestro propio riesgo, Denise? Pues para evaluar su riesgo, puede preguntarse si tiene 65 años o más, si tiene otras afecciones médicas o enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad pulmonar o enfermedad cardíaca. También preguntarse, ¿está tomando medicamentos que reducen su sistema inmunológico como altas dosis de esteroides o quimioterapia para tratar el cáncer? ¿Tiene VIH que no está bien controlado o una enfermedad autoinmune? Si la respuesta es sí para usted o alguien en su hogar o alguien con quien está visitando, entonces considere usar un cubrebocas y si su estado de salud le permite vacunarse, asegúrese de estar vacunado y su vacuna de refuerzo y de que tenga la vacuna contra la gripe. Muy bien. Y bueno, también sabemos que como latinos somos muy cariñosos y nos gusta saludarnos de abrazo, demostrarnos efecto en muchas maneras. ¿Nos podremos volver a abrazar? Pues muchos de nosotros hemos extrañado abrazar a nuestros seres queridos y creo que es realmente importante. Entonces nuevamente, piense en sus propios riesgos y en los riesgos de la persona a quien le va a dar un abrazo. Pero debe preguntarse cómo ambos están vacunados, ¿está usted en riesgo de una enfermedad grave o qué tal ellos, verdad? Entonces sabemos que el COVID-19 se propaga por el aire, como ya lo mencionamos. Así es que tal vez si vas a abrazar a alguien, pensar en voltear la cabeza o usar el cubrebocas cuando se dan su abrazo. Muy bien. ¿Y qué tal los viajes? Ya sea que familiares nos visiten o que vayamos a visitarlos. ¿Es seguro viajar? Bueno, nuevamente vamos a recalcar vacunarse, ponerse la vacuna de refuerzo y vacunarse contra la gripe antes de viajar es un gran comienzo. Después de eso, le recomendamos que traiga un cubrebocas o mascarilla de alta calidad que le quede bien y que le dé esa protección como una N95 o KN95 y planea usarla. El gobierno federal aún requiere el cubrebocas en el transporte público, en los aeropuertos y en los aviones y esto va a ser hasta el 3 de mayo. Por lo tanto, debe aún usar su cubrebocas. También les vamos a seguir recordando este número, pero llamar al 2-1-1 para pedir información sobre el lugar donde va a viajar y si es en Estados Unidos, también los CDC tienen un mapa que mide el riesgo en cada estado y de esa manera puede verificar la propagación del COVID-19 en la área a la que se dirige. Ahora, si viaja en un automóvil y no conoce el estado de vacunación de las personas con las que viaja, puede usar un cubrebocas y mantener las ventanas abiertas. Otra opción también es volar directo y limitar el número de escalas que tenga en diferentes lugares. Suena muy bien. Nos has dado ya muchos recursos y mucha información. Gracias, Denise, por estar de nuevo con nosotros y por darnos esta importante información. Esperemos que en esta primavera muchos nos cuidemos usando las recomendaciones que nos acabas de dar, sobre todo cuando estemos celebrando juntos y sobre todo que las personas sientan la confianza de irse a poner su primera vacuna o su vacuna de refuerzo, ya sea la primera o la segunda. Y antes de despedirnos, Denise, nos gustaría que nos dejaras con el mensaje final para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Paz, a ti y al Centro Familiar Mano a Mano por su apoyo y confianza en poder llevar estos mensajes importantes a nuestra comunidad y así seguir manteniéndonos sanos e informados. Como siempre, les agradecemos a las personas que nos escuchan y agradecemos su ayuda en compartir nuestra información. También espero que podamos tomar en cuenta que somos una comunidad muy solidaria y muy fuerte, que a pesar de que esta pandemia ha sido muy difícil para todos nosotros, también hemos aprendido juntos y nos hemos apoyado y seguiremos haciéndolo. Por eso, recordar que no estamos solos es muy importante y saber que hay muchos recursos a la mano para cualquier cosa que necesite. Uno de ellos, y ya lo hemos mencionado varias veces y lo volvemos a mencionar, es el 2-1-1. Es muy fácil de recordar. Parte de esa solidaridad y fortaleza incluye ser conscientes de que hay comunidades más vulnerables que nosotros que aún necesitan nuestra ayuda y a veces puede ser tan sencillo como ponerse la vacuna contra el COVID-19 si es elegible o también usando el cubrebocas. Y recuerden que el uso de cubrebocas también salva vidas, en especial si no está vacunado o es parte de algún grupo vulnerable donde pueda estar altamente expuesto. Y creo que no queda más que recordarles de llevarla a sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa cuando estén enfermos y ponerse su vacuna de refuerzo. Y gracias por escucharnos. También siga visitando nuestra página de Facebook o HA en español. Recuerde de visitar vacunacovid.oregon.gov o llamar al 2-1-1 para encontrar sitios de vacunación, pruebas de COVID-19 y la información más reciente durante esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Denise, y gracias a usted que nos escucha. Recuerde que la información es poder y que unidos somos más fuertes. Mi nombre es Paz García y estuviste escuchando Pláticas de Salud con OHA. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!